...como años anteriores, pues siempre el día 9 por la mañana... ...pues salimos desde Guareña, ¿no?... ...siempre recibimos la bendición del párroco de Guareña... ...o del sacerdote correspondiente... ...este año vamos 13 caballos... ...iniciamos, bueno, pues a las 10 de la mañana... ...que hemos quedado ya con el sacerdote... ...con el fin de recibir la bendición... ...que empecemos la peregrinación... ...nosotros ya si nos salimos de aquí a las 10 de la mañana... ...vamos hasta Valde Torre... ...y allí tenemos siempre donde comemos... ...y allí hacemos unos actos de bautizos a las personas... ...a los peregrinos que van por primera vez con nosotros, ¿no?... ...luego por la tarde ya llegamos hasta Santa Amalia... ...y allí pernoctamos... ...al día siguiente salimos desde Santa Amalia... ...y por el cordel llegamos hasta Campolugar... ...y allí ya pernoctamos... ...el tercer día salimos desde Campolugar... ...por Zorita y hasta Logrosan... ...y el último día ya, pues desde Logrosan... ...ya llegamos a Guadalupe... ...es, hacemos una comida ya de todo el grupo... ...mucha gente, no solamente nosotros... ...sino ya muchas asociaciones... ...y esto en una finca se llama La Desilla... ...y de ahí ya partimos hacia Guadalupe... ...la entrada en la plaza... ...nosotros iniciamos todas las asociaciones... ...entramos a través del Arco de las Heras... ...llegamos al Arco de Sevilla... ...y vamos entrando de grupo por grupo... ...tenemos al adelantado... ...al alcalde de Guadalupe... ...y al prior del monasterio... ...que nos recibe y hacemos una ofrenda... ...una ofrenda floral... ...nosotros en el Honrado Consejo... ...tenemos contratado también un tamborilero... ...delante de cada grupo... ...entra tocando pero cosas... ...regionales y extremeñas... ...eso da mucho más fuerza... ...y más a la entrada ¿no? Este año es estupendo... ...los decoraciones solidarios... ...se pusieron en contacto conmigo... ...porque sabían que bueno... ...que ellos querían hacer algo... ...solidario para intentar recaudar fondos... ...para los niños que estén... ...familias desfavorecidas... ...que tengan hijos ingresados... ...en los distintos hospitales extremeños... ...y que se les pueda echar una mano... ...han colaborado... ...infinidad de personajes... ...a nivel nacional... ...como el Padre Ángel... ...deportistas, toreros... ...rejonadores, todo de... ...gente pues más vinculada... ...al tema del caballo y cosas de estas ¿no? ...luego se han hecho estos banderines... ...si salen... ...estos banderines... ...que vamos a llevarlo... ...cada uno de los que vaya a caballo... ...y ¿con qué objetivo? ...llenar Guadalupe de banderines solidarios... ...sabe... ...todo lo que se recaude... ...pues vuelvo a repetir... ...a familias desfavorecidas... ...que tengan niños pues ingresados... ...en los... ...en los distintos hospitales de... ...de Extremadura... ...son 27 años los que llevo ya haciendo la... ...y mi hijo también exactamente igual... ...porque empezamos los dos... ...y bueno siempre me ha acompañado... ...todos los años, todos los años... ...sabe... ...y bueno muy orgulloso de... ...de estar bueno... ...quitando el año de la pandemia... ...lógicamente no pudimos hacerla ¿no? ...y muy orgulloso de haber hecho todo... ...todo esto ¿no? ...y bueno bueno... ...pues luchando para que esto se mantenga... ...que el honrado consejo... ...siga para adelante... ...y que bueno... ...aquí estamos ¿no? ...llevamos desde el... ...realmente desde el honrado consejo... ...está desde el 2011 ¿no? ...que fue la primera... ...la primera peregrinación que organizó ¿no? ...sabemos que... ...que vamos a tener agua... ...esperamos... ...en los 27 años... ...yo he pasado agua... ...he pasado calor... ...he pasado aire... ...se aguantará... ...¿qué pasa? ¿que hay agua? ...pues nos ponemos los capotes... ...y lo que mande arriba... ...a más el agua va a ser... ...bienvenida ¿no? ...sí te puedo decir que... ...no es la primera vez que nosotros... ...por ejemplo el último día... ...estando en la desilla comiendo... ...pues nos montamos y empieza a llover... ...y fíjate como son las cosas... ...que cuando llegas a Guadalupe... ...se abre el manto... ...y entramos... ...con una claridad y un sol espléndido ¿sabes? ...siempre el manto de la Virgen nos ha hecho una mano.